Mañana, mañana se estrena la segunda parte de Red con Bruce Willis, John Malkovich y Anthony Hopkins. Y nuestra crítica de cine María Salas viajó a Nueva York para entrevistar a los protagonistas de esta película. ¿Qué tal mis amigos? Yo soy María Salas desde la ciudad de Nueva York. Estoy con dos grandes del cine. El duro de matar, Bruce Willis, se une con el Hannibal Lecter de Hollywood, Sir Anthony Hopkins, en la segunda entrega de la comedia de acción y suspenso, Red. Hola, Bruce. ¿Te gusta el español? Te gusta, sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Bruce? ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien, todo bien. Buena película. Fantástica, extraordinaria. Ah, don't stop. Implacables asesinos, despiadados terroristas y corruptos oficiales del gobierno, todos con una sola misión, eliminar a dos exagentes de la CIA. Bruce Willis repite el papel de Frank Moses y Anthony Hopkins es un brillante científico que inventa un arma de destrucción masiva. Señor Hopkins, eres una caja de sorpresas. Yo sorprendo a todos. Y mucho. El secreto del siglo. No lo revele. No, 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 no. Un secreto. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Catherine Z. Jones es tu kriptonita. La de Frank Moses. La de Frank Moses. Sí, sí. ¿Cuál es la kriptonita de Bruce Willis? Es mi vieja. Ella era mi novia. Ahora tengo una nueva compañera. Pero nunca sé a quién besar primero. Todos me bofetean. De todas las escenas peligrosas, ¿quién te hizo latir más el corazón? Las chicas. Hacía tiempo que las mujeres no me pegaban. Mary Lee Parker es la que más duro da. La pasé bien. Lo que más me gustó de mi personaje es que es muy romántico. No el típico Bruce Willis. Adiós, Bruce. Te quiero. Adiós. Sabe en el mundo. ¡Nastrovia! ¡Nastrovia!